Música Dios mío, ¿qué hacemos con el chuleto? Chuleto, ¿qué has comido? Para que estés así, dime. ¿Qué has comido? Katy, ¿qué has comido? Por favor, dime nuestro director de cámara para que esté así tan efusivo. Sí, pero, a ver, es así como... La agarra, no sé, sea medio rarito. Pero ponte acá, por favor, acá, por favor. ¿Qué te vas perdiendo? ¿Qué soy? Vaya. ¿Tú crees que yo soy frente a cámaras? Me veo bien acompañada. Te cuento que soy súper acompañada. Me siento así, mira esto. Qué rico. Voy a romper la dieta por el segundo día consecutivo. Mi dieta se fue, definitivamente se fue a estacho, te contaré. No dieta, medida, pero vale la pena. Vale la pena, por favor, chuleto, prepárame los aplausos. Estamos con Jackie. ¡Vamos! 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 Qué bárbara. Ella es gerente general de Kate Yaki. ¿Cómo estás? ¿Te veo? Muy bien. Qué bien. Gracias por la invitación en esta oportunidad visitando Onda Digital. Y bueno, hablar de las cosas que me gustan. De veras que sí, Yaki, estoy totalmente sorprendida. De veras que estoy, me siento, pero, de verdad me siento abrumada con tanto producto y tanto talento que tienes, mujer. De veras que te felicito, Yaki. Cuéntame. Pero ya antes de empezar la entrevista, ya hemos estado ya conversando. Y realmente me sorprende de que antes de iniciarte en lo que es tu negocio, tú eres docente. Soy docente. Cuéntame. A ver, te cuento. Yo desde muy, desde muy saliendo del colegio, me ganó una beca para estudiar. Ya. Y pues, este, empecé con lo que era la repostería, lo que es, empecé con panadería, pastelería, bar y cóctel, empecé también todo lo que era modistería básica, avanzada, satelería. Pues ya te imaginarás, mi papá casi se muere. Sí. ¿Cómo vas a entrar tú a ese tipo de carrera? No, no y no. Pero bueno, a mí me ganó, pues a mí me ganó, me encanta toda la vida enseñado. Y yo terminé mi carrera, soy docente de carrera, tengo una maestría en docencia universitaria, tengo dos diplomados. En mi carrera hay dos diplomados en esto que es la pasión, que todo lo que tenga que ver con repostería, manualidades, es mi pasión. Pero dime, dime Yaki, y antes, este, este talento lo descubriste mucho después, o ya estoy pensando... A ver, a ver, te cuento así como una anécota. Yo tenía 12 años, cuando una amiga me dice, pues de la misma edad, ¿no? Me dice, Yaki, acompáñame a ir a un club de madres. Entonces yo, bueno, fui junto con ella y vi a una señora que estaba enseñando a hacer manualidades. Entonces a mí me llamó eso la atención, pero yo tenía, pues, 12 años, yo no podía ser socia. Entonces yo prácticamente obligué a mi mamá que participara a ser socia y pudiera yo participar. Te cuento, estuve en este club de madres años y a la final terminó siendo la profesora. Desde muy, muy, muy chica, de los 12 años estuve metida en esto de acá. De ahí fusioné esto un poquito con lo que era la parroquia, la parroquia, y después ya comencé con la universidad, ¿no? Entonces, esto ha seguido constantemente, siempre me ha llamado la atención. Como te digo, es una pasión, de verdad, más que una pasión es una fusión de tantas técnicas que tú aprendes. Y hay que agradecer. Yo soy una persona bastante agradecida. Yo nunca me voy a olvidar de las profesoras que yo, ellas me han acompañado en esto, ¿no? Que siempre les he estado viendo técnicas y, pues, el alumno tiene que agarrar sus técnicas y mejorarlas. Porque eso es algo sano, es algo competitivo. Entonces, a mí, yo retribuyendo eso a esas enseñanzas que he tenido de muchos profesores, si yo los nombro, de verdad, me va a faltar y me vayan a decir, Jackie, no me dijiste, no me nombraste, sino, porque ellas hicieron diferentes, diferentes. Entonces, este, pues, retribuyendo eso, decidimos con mi amiga Tati, ya, este, Tati Avilés es una de las personas con las que yo trabajo. Entonces, donde ustedes me vean, me van a ubicar con ella. Donde ubican a Tati, ubican a Jackie y viceversa. Entonces, ella, ahorita Tati me está acompañando, está acompañando y, bueno, y nació la idea de hacer estos cursos, justamente empezar por el cono norte. Porque ahí me inicié, ahí hice mis pininos. Entonces, retribuyendo esas enseñanzas que yo también, pues, empecé así, darle a las chicas, ¿no? Darles ese, 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 ese arma, ¿no? De decirle, vamos, ustedes pueden. Claro. Hay muchas personas, hay muchas, y a mí, a nosotros nos alegra, cuando vienen al curso y nos dicen, Jackie, el curso que tú me enseñaste, me han hecho pedido. De verdad, a nosotros nos encanta. De verdad, yo, acá, de verdad, muchos dicen que hay egoísmo en este, en este rubro, pero de parte de ese egoísmo, nosotros lo que sacamos es las cosas buenas. Tratamos de sacar que nuestras alumnas sean creativas, que sean, de repente, si yo te enseño una técnica, pues, tú puedes superar esa técnica, puedes combinar técnicas y poder presentarlo en otra forma, ¿no? Entonces, ese es el afán. Estamos en Independencia todos los lunes, 2 y 30. Estamos ahí en Independencia, en el aula uso múltiple. Y los viernes estamos en comas, 3 de la tarde, estamos ahí, en la misma avenida Tupamaro, estamos por ahí, y pues, a nosotros nos auspician. Tenemos auspiciadores, de los cuales tenemos ahí a la empresa, los dos son peruanos, Yoxa, y tenemos a JM Ludafa, que son nuestros auspiciadores. ¿Gol, Julia? Claro, Gol de la leche condensada, que lo ha sacado en ese, mira, ya viene con su ave fácil. Tenemos, Yoxa tiene todo lo que es pinturas, esencias, glucosas, azúcar condensada. Tenemos de todo, Yoxa tiene, es un, también son peruanos, nosotros apostamos por todo lo que es peruano. Y ellos, este, pues, nos auspician, y en la clase, pues, las chicas van, este, compran productos, y ellos reciben la clase, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, de que esto va creciendo y que sea algo productivo, que a veces desde casa puedan trabajar. Los pedidos, a veces, no me descuido, bueno, de mis hijos no salgo, pero trabajo en mi casa. Porque siempre hay que empezar así, ofreciendo en la casa nuestros productos, ay, qué rico, y eso sí, esto va de boca en boca y va creciendo. Claro, y empezar, lo bueno de todo esto que te hace, es que eso es independiente, ¿no? Esa es una de las cosas, esa es una de las cosas que nos propusimos con Tati, que la mujer sea dependiente, que no dependa de nadie, ni esté esperando que el esposo le dé. Entonces, ¿sabes qué? Yo también tengo que aprender a generar mis propios ingresos. Entonces, ese es el afán. Nosotros hemos contactado con chicas lindas, preciosas, que ahora ya están haciendo, y qué lindo, nos dicen, no, mira, nos muestran fotos, mira, he hecho esto, 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 y a nosotros nos alegra, nos alegra bastante que ellas ya están comenzando, ¿no? Entonces, ese es el afán, ese es el fin. Yo creo que todos los profesores que pasaron también, que nosotros hemos visitado también, se alegrarán que nosotros estemos, pues, dando un peldaño más, nosotros no queremos, pues, imitar a nadie, no queremos, simplemente nosotros queremos dar a estas personas, que de repente no puedan pagar un curso muy caro, porque no tienen el exceso, pero sí, de repente, tener herramientas con que empezar, porque si no empiezan, no va a haber nadie que le diga, porque a la persona no solamente hay que darle las alas, hay que enseñarle a volar para que ella aprenda a buscar su propio lugar donde pueda desempeñarse, donde pueda lograrse, ¿no? Jackie, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya dedicándote de lleno a lo que es Kay Jackie? Ya, Kay Jackie tenemos ya casi en el mercado cinco años, pero yo haciendo reposterías, todo eso, desde los 12 años que te digo que me encanta, este, yo hice unas muñecas, comencé, yo empecé con unas manualidades, hice unas muñecas típicas, y estas primeras muñecas se fueron a Estados Unidos, te cuento. Fueron a Estados Unidos, y de verdad, que yo dije, wow, y empecé bien. Es así, de ahí empecé a seguir unos cursos que me encantó también, que es lo que es la chocolatería, gané un concurso organizado por la empresa Negusa, que ellos dijeron, pues, vamos al concurso, y yo te digo, y te soy sincera, ¿no? Yo empecé con un poquito de temor, dije, no, wow, y de repente, no, y si no gano, y si esto, y que no, que los demás tienen más técnica, yo no, con ese miedo, ¿no? Pero había alguna persona que decían, yo apuesto por ti, tú tienes una creatividad ya aquí, que de repente ellos tienen técnica, pero la creatividad que tú tienes y que tú puedas poner en tu trabajo, ellos no lo tienen, yo confío en ti. Y es así, que gano un concurso con una estructura de chocolate, hice el árbol del cacao con dos manos, y el cacao en el medio, que era para mí que representaba el mundo del cacao en tus manos, que con el cacao puedes hacer muchas, muchas cosas, muchas, de todo, de todo, lo que tú puedas imaginar, te puedes utilizar en el chocolate. Gano este concurso y es ahí donde empiezo a participar en las ferias. La Municipalidad de Lima empieza con las ferias y me da un estante, porque uno de los premios era estar toda la semana vendiendo nuestros productos, con la marca Key Jackie, y a la vez nos regalan un módulo, no módulo, sino todo un estudio, una beca completa, completa para poder estudiar todo lo que era panadería, pastelería, y así fue. Y así fue como empecé. Así fue como empecé, y así ha venido siguiendo las ferias y todo eso, ¿no? Tenemos unas imágenes, por favor, Chuleto, a ver si compartimos, por favor, acá con Jackie. Aquí, ahí tiene, claro, mira, esa foto me encanta, te veo rodeada de todo tu stop. No, yo he traído, ¿le has dado? Los cualquier cosa. Ahí hemos traído. Ahí está. A ver, cuéntanos, ¿qué fue ahí? A ver, te cuento, ahí fue la promoción, una promoción de, esta era una promoción de una amiga, amiga, que ellos no tenían mucho fondo, mira, fíjate, pero como yo tenía contacto con amigas que tienen local y que tenían una serie de cosas, y ella me dice, Jackie, ¿cómo puedo hacer yo porque no tengo una... Mira amiga, yo te ofrezco las tortas, le dije, y hablé con el comité y organizamos algo simpático, hicimos un paquete de muy, muy, muy bajos costos para que ellos tengan una fiesta muy bonita. Y es así que hice estos para cada uno, individuales con sus nombres, de estas tortas para promoción. Linda, de verdad, es que es muy bonita la foto, a ver si seguimos avanzando, por favor. Ah, mira, ahí tengo una canasta, una canasta de chocolate, una canasta de chocolate, ahí está relleno de pisco sour, te cuento, cuando tú comes tiene un pisco sour, qué rico, muy pedido, muy pedido para ir a los enamorados, a lo menos, bastante. Muy, muy bonito y bastante, tú eres bien detallista. Me encantan los detalles, eso sí, me encanta. Seguimos avanzando, por favor. Ahí está. Ah, mira, te cuento, esto de acá fue para un matrimonio de 50 años, esta producción que hicimos con una amiga, con Tati, hicimos una producción porque ese día no podían, nos querían llevar a Chimbote, y nosotros no podíamos porque ese día también teníamos un evento, se nos cruzaba. Entonces hicimos manzanas, K-pop, galletas, no te imaginas todo, chocolate, todo, todo de la marca Play, ¿no? Y entonces tuvimos que hacerlo y embalarlo en caja y llevarlo, mandarlo por agencia hasta Chimbote. Y llegaron súper, súper bien. Llegaron bien. Llegaron bien, las personas agradecidas, me dicen, mira qué bonitos detalles que pones y todo eso, ¿no? Lindo. Muy lindo, lindo. A ver, Chuleto, por favor, seguimos avanzando con las imágenes. Ahí está. Ah, ahí hay unos piononos, ahí tienes unos piononos. Mira, el pionono del centro es de Maracuyá y los otros son de Lugma. Y ahí tiene lo que es chocolate y cigarritos que hicimos, ¿no? Lindo. A ver, por favor, Kati, seguimos avanzando. Explícame eso si no entiendo. A ver, ¿cómo lo llamas? Nosotras, los Pop Lays. A ver, te comento, fue un furor acá, fue un furor porque eso no lo hacían, era un helado, decimos tipo un magno, esto lo trajo mi amiga Tatiana de Venezuela, ¿ya? Entonces nosotros quisimos combinar técnicas y dijimos, bueno, Tati, me dice, Jackie, estos magnos los podemos hacer, pero son helados, por dentro están rellenos de helados, pero bañados en chocolate. Este chocolate tú puedes hacer todas las variedades, puedes hacer unicornio, puedes hacer este, ¿qué te digo? Este, rosas, corazones, puedes hacer lo que tú quieras. Ah, personalizarlos. Son personalizados. Entonces en las mesas podíamos personalizar, pero esos helados no se te van a derretir, no se van a derretir, pero cuando tú lo pones a helar y lo pones en la mesa, cuando lo coma la persona, vas a decir, pero este tiene sabor a maracuyá, sabor a fresa, sabor a lugma, pero ¿y cómo no se te derrite? Entonces eso fue que las dos lo hicimos y de verdad, eso fue nuestro bandera. Tuvimos varios cursos acerca de eso, estuvo full, full, full. Está lindo, a ver. Ahí, mira, te cuento, eso lo hizo una niña que se llama Yamilet, una niña que tiene siete años y ella lo hizo. Llevó el curso con nosotros y Yamilet hizo su propia paleta y dijo, ay no, para que no se confunda, le voy a poner mi nombre y lo puso el nombre. Mira, mira, está linda, a ver si vamos avanzando, por favor. Mira, ahí está el unicornio, mírame. ¿Por qué no me avisaste? Pero yo le gustaba. Linda. Genial. A ver, ¿qué más hay? Por favor. Mira, era que me encantó. Claro, por ejemplo, esas estrellas, por ejemplo, hicieron para un 18 de año de uno de los chicos y nos pidieron, ¿no? Porque era color de su zapatilla y todo eso, entonces matizamos, tratamos de matizar con... Mira, que sí, tan lindo, me encanta el color verde, tan bello. Sí. A ver qué más hay, por favor. Ahí está. ¿Por qué Kate Jackie? A ver, ¿por qué? Porque es mi nombre. Claro. Es el diminutivo. Normalmente los alumnos a mí no me llaman Miss Jacqueline, sino Miss Jackie. Entonces fue algo diminutivo, cortito, y entonces decidimos, bueno, Kate, por lo que es la repostería, y Jackie porque era mi nombre. Entonces de ahí combinamos, dijimos... Kate Jackie. Jackie. Y por qué puse yo un cupcake, ¿por qué? Porque yo empecé con eso. Antes de comenzar con las tortas, empecé con los cantos. Qué rico. A ver, seguimos avanzando y más. ¡Ay! Ahí tenemos... Ahí tenemos... Y en directo lo tengo a ti. Ajá. Acá tenemos, este, una torta que está hecha, todo es de azúcar. Todo es de azúcar. Este, cada, cada, este, flor, es más... La maquetita que está ahí, todo lo puedes comer. Y ahora se ha dicho, ¿no? Ahora se estila que la novia tiene que comer la flor. Ahora se estila eso. Para que la gente vea, sus invitados vean que eso es algo real. No es que tú estás puesto en una flor natural. No. Ella tiene y va a comerlo porque todo es de azúcar. Entonces, eso se estila ahora en los matrimonios, ¿no? Mira. Y hay que, pues, ver los detalles de los colores. Hay que ver los detalles también de los pigmentos de cada una de las flores. ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer ese arreglo? Cuando te piden, cuando te piden, o sea, yo no acepto los pedidos que sean, pues, de una semana, dos semanas. Siempre trato de que el cliente me lo pida de un mes porque esto lleva trabajo. O sea, parece mentira. No solamente es forrar la maqueta y ya está. No, forrar los queques, no. El queque tú lo puedes hacer hasta una semana, tres días antes. Pero lo que necesitamos trabajar son los detalles de cada flor. Porque cada persona tiene un gusto. Por ejemplo, ahí dice, no, de repente, ¿sabes qué? Yo quiero puro lillions. No, yo quiero puras rosas. Entonces, hay que ver eso. Yo estoy justo alistando una que es un súper perdido para una quinceañera que nos ha pedido puras rosas. Ya lo voy a publicar en mi página. Y lo estamos haciendo porque lo hacemos con una paciencia. Y como tú dices, vemos los detalles. Eso es muy importante porque eso es tu sello. Claro. Los detalles son tus sellos. ¿Tenemos más imágenes? Por favor, a ver, switcher. Ay, me encanta. Es linda. Y pensar que todo es comestible. Sí, imagínate. Ah, acá la gente de producción es el que les hace agua a la boca. Ay, mira, ve. Ahí le hago para una niña, Kiara, le hago su torta. Tú sabes que los unicornios son tortas, pues son queques altos. ¿No? Eso no tienen 15 a 18 centímetros. Entonces, si dijimos, pues, a esta niña le encanta el unicornio. Entonces, Kiara tenía que tener su torta de unicornio. ¿Qué más sigue? Por favor, ¿hay más? Ah, mira. Esto de acá le hice una torta de una amiga de promoción. Te cuento. Ella vive por Surco, si me estará viendo. Y ella le quiso, su novio tiene un auto igualito, tal, tal cual. La foto me la mandó hasta H.I., todo, todo, todo. Entonces me dice, Jackie, es cumpleaños de mi gordito, así. Y ahí dice, feliz cumpleaños gordito, tal cual. Ahí tiene un, tiene este, te cuento. Y la gente dirá, guau, Jackie, ¿pero qué? Hay un queque de zapallo. Ese es un queque de zapallo. ¿Es un queque de zapallo? De zapallo. Le encanta a él, el zapallo. Y me dijo, quiero que le pongas zapallo. ¿Y primera vez que se hace un queque de zapallo? No, ya, yo hago hasta de aquí. Te puedo ver. Hoy día, por ejemplo, el día de hoy he traído un queque de higo. Ahora lo van a probar. Acá toda la gente de Switch. Me da pena porque le he puesto el logo, el logo de onda digital. Hay que tomar la foto antes. Vamos a tomar antes de cortarlo. Me da pena que partan la tortita de queques. Y ella me lo manda, ¿no? Mira acá. Qué lindo. Mira, como te decía, mira ese zapato. Zapatos. Esta, para la persona que iba a recibir, Mariju, es una chica, Mariju, ella se dedica a lo que es el estilismo, le encanta, y ella solamente utiliza esa marca de zapatos. Entonces, dijo, quiero que le pongas. Tiene un igualito, igualito, el tono, el color, es negro con puntitos marrones. Entonces, tal y igual como quiere el cliente. ¿Y se come un zapato? El zapato se come, claro que sí, hasta el lazo. ¿Y se come un zapato? Hasta el... Ay, te comento, yo hice una torta, hice una torta para un niño, puedes creer que se puso a llorar y no quiso repartir la torta. No quiso. La mamá tuvo que ir a la panadería a comprar una torta porque no quiso que se le parta. Es que tan bonita, pues... Es más, incluso hice uno de hombre araña. También el niño se puso a llorar porque la tela araña, todos decían, ay, pero esta es la araña, esa era algodón dulce. Ya. Era el algodón donde yo había pegado las arañas, pero eran de chocolate. Las arañas eran chocolate. Todo se comía. Todo se comía. Entonces el niño no quería que le toquen su hombre araña. No quería, no quería. Y lloraba, lloraba. Pero tengo que partir la torta. No, no, no. Entonces, pero son cosas que, son detalles que las mamás o las personas que te lo piden, yo siempre le tengo a decirle qué es lo que le gusta a la persona que iba a hacer. A ver, dime qué le gusta, qué sabor le gusta, cuál es su estilo. Si me mandan a hacer, como te digo, zapatos, pues la marca que utiliza. Qué otra cosa le gusta, cuál es el color favorito. Entonces, siempre le voy diciendo al cliente eso, ¿no? No es que, ay, hazme un queque, que, que, que. No, siempre yo busco detalles de encontrar, por ejemplo, mira, esa le hicimos para su matrimonio de acá de mi amiga Tati. ¿Te cuento? Sí. Esa es la torta que te digo. Esa, esa, por ejemplo, son rosas de hojas de arroz. Esas hojas de arroz, como son como papeles chinos, prácticamente, se comen. ¿También? Se comen, claro que sí, se comen. Sí, entonces, le hicimos ahí para el matrimonio y muy, muy, muy linda, ¿no? Muy linda, preciosa quedó. Chuleta, a ver si nos ponchas acá, por favor, quiero, ahí está. Enséñame, por favor, los zapatos. De veras, no aguanto, de veras. A ver, te cuento. Mira, por favor, mira. Increíble. Me toca hacer, y las chicas nos pedían, bueno, siempre nosotros decimos, ¿qué clase quieren? En la siguiente. Entonces, ella decía, zapatos. Entonces, y comienza a hacer, pues, el zapato, mire, con los detalles, ¿no? Y tiene acá, mira, tiene incluso su broche, tiene un texturizado, tal como debe ser un zapato. Entonces, cuando tú haces, cuando tú haces cualquier detalle, tienes que darte cuenta y ver, esto tiene esto y este es el detalle. No solamente es hacer un zapato. Y ojo, yo no hago con cortadores. Yo misma hago mis plantillas para poderlo, poder hacer, y las chicas que puedan hacer, plasmar o hacer, los zapatos puedan hacerlo en casa. Y no tengan la necesidad de comprar, este, los cortadores, que a veces no todas tienen el acceso. ¿De chocolate o de...? No, hacemos, a ver, hacemos de chocolate, ¿no? Trabajamos con la marca J.M. Ludafa, todo lo que es chocolate, zapatos en chocolate también hacemos. Hoy no les he traído. Y hacemos de esta masa. Por ejemplo, esta masa, que también lo tenemos con Yoxa, nos ayuda, pues, a trabajarlo, ¿no? Y a hacer diferentes tipos de modelos. ¿Por qué no se derrita? No entiendo. No. ¿Por qué lo...? ¿Cómo hace para...? Y esto lo ponemos, mira, viste de la foto anterior, lo ponemos de arriba, en donde el cliente, pues, lo quiere, ¿no? A un costado. Y es comestible. Claro, te lo como. Sí, yo tengo a mi hijo, mi hijo, mi hijo, mamá, él le está esperando. Me dice, mamá, ¿puedo comerme? ¿Puedo comerme? Te cuento que hice unas, a mi hijo también le hice una torta de zapatillas. Y cuando la gente lo vio en la mesa, me dice, oye, ¿por qué pones el zapato en la mesa? La zapatilla es la torta, le digo. Yo ya he puesto solo la zapatilla. Y nadie creía hasta el momento que yo partí. Cuando yo parto, recién la gente dice, ay, era, ay, Jackie, pero ¿cómo he podido hacerlo? Y parece mentira. O sea, mi hijo me dijo, yo lo único que quiero que tú me hagas en forma de mi zapatilla. Y lo hice, y lo hice. Qué bonito, de veras el talento que tienes de aquí. Mira ese rojo. Chuleto, mira, mira el zapato rojo, por favor. A ver, a ver, Chuleto, el zapato rojo, por favor, para verlo. No, hijo, acá es vivo. Ahí está. ¿Ya ves? Mira, acá tenemos un zapato cerrado. ¿Cuándo te manda a hacer ese zapato? Ah, no, yo te hago ahora a la hora. Antes de la hora ya te lo hago. La cosa es que lo que sí tiene que secar, ya tiene que secar, ya, nosotros lo ponemos en esos senopores para que le dé la forma y termine completamente secado, ¿no? Pero hacerlo rápido, ahora ya lo hago más rápido, claro, ¿no? Claro. Pero cada detalle, lo que sí es fijarme en los detalles para ponerle los accesorios de cada uno. Ese día para allá, para la independencia, llevo como cinco o seis modelos, ¿no? Seis modelos y, pues, cada uno para que las chicas tengan esa, el decir, bueno, tengo una gama, ahora puedo hacer otro, ¿no? Y esa es la idea. Esa es la idea. Ah, bien, 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 bien. ¿Histe quequito de...? A ver, te comento. Hoy te traje una... Un queque de higo, ¿ya? Que tiene en el centro una Nutella. Y tenemos con Ode, que es la... Onda Digital. Onda Digital, ¿no? Por la invitación, quisimos traerte para compartir. Me encanta, de veras. De veras, Jackie, estoy sorprendida. ¿Dónde te podemos ubicar? A ver, a mí me puedo ubicar en la página Key Jackie, que está en mi página. A mí me puedo ubicar con tu mano súper producida acá, con tu compañera de trabajo. Por supuesto, ella siempre está conmigo. Entonces, a mí me puedo ubicar al 960-6171-72. 960-7172. Todo y todo eso lo haces vía delivery. Sí, la gente me ubica. Si es algo bastante creativo, quiere conversar conmigo, nos hacemos una cita y conversamos cómo lo quiere, las dimensiones, el tamaño, la altura y todo eso. Vemos los detalles y hacemos el contrato, ¿no? De lo que... Y muchas de ellas me han hecho, Jackie, hazme y tal. Ya, te dejo en tus manos. Listo. Ahí estoy viendo en tu banner, que también haces 3D. Sí, ya, ahora ya las tortas ya no solamente, pues, son algo detallado, sino ya hacemos ya con muñecos, hacemos este... Moldeamos, pues, ya sea lo que el personaje quiera, ¿no? El personaje que él quiera, pues, se le pone, ¿no? Sombra araña, su unicornio y así, lo que quieran. Ay, Ana, de veras que te felicito, ¿de veras vamos a partir eso? Sí, claro que sí. A ver, el cuchillo, por favor. A ver, el cuchillo, ahí está. Sí, para que no puedan pensar que es mentira, por favor. No, no lo partan. Así como el chiquito que no quería que partan. No quisiera que partan la torta. No, pero qué lindo detalle. Sí, mira, dije, oye, que estamos visitándote, vamos a hacer y vamos a traerte. Y tú lo has hecho, pero en 3 minutos. Sí, es rápido, es rápido, pero dijimos, vamos a ver cuántos hay para que todos puedan degustar. A ver, Katy, por favor, si nos ayudas con el cuchillito que va a traer acá nuestra amiga, por favor. Qué rico, de veras. Y ahora tu próximo curso, ¿cuáles son tus proyectos? A ver, todos los lunes me encuentran en Independencia, me encuentran en el aula Uso Múltiple. Estamos ahí de las 2 y media hasta 5 y 30 de la tarde. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos los talleres, tenemos también los talleres que en mi página, ya, ahí me encuentran. Y ahí siempre estoy yo dando los cursos que estoy dictando. Ajá. Ahí está, arriba, qué lindo. Ahí está, o de, listo. Vamos a partirlo para que no vean, no sean que es maqueta, ¿verdad? Ahí está. A ver. Qué lindo. Me muero. ¿Y cuáles son tus proyectos a largo y corto plazo, Jackie? Mira, seguir en esto, seguir en esto, porque a mí me encanta, me encanta esto. Hay que seguir, hay que seguir apoyando con las chicas. Mira, prueba para que veas. Ahí está. Ahorita vamos a dar a todos, ahí los camarógrafos que están. Mira, 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 mira. Ven, pues, ven, Jackie, ven. Katy, ven. Katy, ven. Katy, ¿no quieres? La dieta, dice Katy. O sea, que yo no dije mal, pero yo sí, ¿ah? Me voy a sacrificar. Prueba el ligo. Lo vas a sentir ahí el ligo. Muy rico. Qué barro. Por favor, los aplausos respectivos. Gracias. Gracias. Que venga de nuevo, que venga de nuevo, que venga de nuevo. Sí, me invitan, yo regreso. Yo regreso. Venga de nuevo, repítenos, por favor, los contactos. A ver, ahí me encuentran en Key Jackie, ya, en el Facebook, me encuentran con Key Jackie. También quiero que le den like, a ver, para que le visite. Cinco estrellas. Cinco estrellas. A ver. Ah, también le comento. Voy a, en mi página, voy a postear y vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer el sorteo de lo que tenemos aquí, en mi página, el día viernes a las siete de la noche. Y los premios los vamos a entregar el día lunes, que estamos en Independencia, ahí recogen su premio, a las tres de la tarde. Increíble. ¿Por qué me hablan siempre conmigo? ¿Por qué es así, Katy? No se olviden, ah, 960-6171-72. Jackie, de veras, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias y las veces que tú quieras, estoy aquí con nuevas novedades. Exacto, eso es lo que te voy a decir, cuando tengas otros proyectos, te cambias. Claro que sí, claro que sí. Nos hablamos, nos contactamos y te vienes para acá y listo, ya próximamente también va a estar... Tati, Tati Avilés con su página, su Titos Key. Titos Key también. De hecho, Titos Key tiene que visitar Ondas Digitales, de hecho, todas, con nuevas novedades también. Vamos a sacar cita, ya espero no te vayas todavía. Muy bien, ahora sí nos tenemos que retirar. Listo. Muchas gracias, gracias por la invitación y estamos ahí para servirles. Listo, gracias. Vamos a una pausita y regresamos.